Música Hola chalados del Vapor, soy Tonino Vapé y hoy traemos Mod Electrónico Trident by Council of Vapor Después de que Council of Vapor nos sorprendiera con el Miniball de 40W Este mod que había pequeñito, pequeñito Nos trae ahora el Trident de 60W La cosa va de 20 en 20W, el próximo será de 80W Bueno, tenemos un Mod Electrónico hasta 60W Cuerpo de aleación de zinc y plástico Botones de acero, rosca de acero, pin flotante Control de temperatura solo para níquel Ahí lo dejo Y bueno, y muy, muy, muy ligero Así que creo que lo mejor que veamos el menú El peso y todas sus características en el macro Música Bueno chavales, aquí tenemos el Trident ¿Veis que cajita viene? Bueno, vamos a hablar Por fuera no te explica nada más Quizás aquí el color De 60W Bueno Vamos a ver, me voy a cargar acá Bueno, cable para carga micro USB Y aquí tenemos el Mod Diminuto Y un color que a mí personalmente me gusta bastante Eso sí, este plástico es un imán de huellas Esto hay que estar todo el día ahí con el paño Dale que te pego Bueno, a ver qué más tenemos por aquí Tenemos manual de instrucciones Para aquí y para acá La batería que tenemos y no tenemos que poner Gracias por explicándolo Y bueno chicos, vamos a empezar el Mod sin batería 113 gramos Bueno chavales, aquí tenemos el Mod Como os digo, muy, muy pequeñito Muy cómodo, muy ergonómico Botones de acero Botones de acero, roscada acero Pink, que en principio pensé que era bañado en plata Pero parece que es acero Y lo tienen muy elevado Con lo cual, eso sí, contacto va a ser seguro con todos los atomizadores Pero se pueden enroscar a tope sin problema Se queda bien integrado todos los atomizadores Aquí tenemos un pequeño botón Que es para sacar la tapa Y se nos queda esto así Tal cual Bueno, aquí tenemos el indicador Negativo, positivo Aquí tenemos un muelle Tenemos la batería Y ahí nos viene el COM Si la va por trading Volvemos a poner la tapa Bueno, ahora aquí tenemos el candado Usamos tres veces Y se abre Y ahí tenemos ya la pantallita Nos marca los vatios Los ohmios Voltaje de salida La capacidad de la batería Los voltios que tiene la batería El modo en el que está Tenemos soft, standard y hard Y las memorias Tenemos cinco memorias Tenemos dos, tres, cuatro y cinco La cambiamos con el botón más ¿Queremos ajustar la memoria? Le damos al menos Y ajustamos Ahí con más coraje Nos de Lo tope Y listo Ahí estamos viendo Pulsamos Nos pone que no tenemos atomizador Vamos a montarle uno Como os dije El pin flotante Está bastante elevado Y al principio cuesta un poco Roscar el atomizador Pero acaba entrando Y la integración es perfecta Bueno chicos Aquí estamos viendo Para cambiar el modo Modo suave Modo estándar Modo powerful Estaríamos y listo Para entrar en menú Hacemos cinco clics Y tenemos un menú Muy similar a los IPV System on off Power o control de temperatura Para ajustar los vatios Display derecha o izquierda Estamos viendo Bypass que es el modo mecánico Daría lo que tuviera la batería Y salida del menú Enseñamos un poquito El control de temperatura Excedemos el control de temperatura Y podemos poner Grado centígrado O grados Fahrenheit Ajustamos la temperatura Y ya está Y salimos del menú Bueno un menú En el que se accede Pues de diferente forma A lo que estábamos acostumbrados Son tres clics para bloquear Cinco clics para entrar en menú Cuando normalmente suele ser al revés Pero bueno Da lo mismo Cuestión de acostumbrar Y bueno vamos a pesar el mod Con la batería Tenemos ciento Ciento sesenta gramos Y bueno chicos Ya nos queda poco Echar unas evaporadas Y las conclusiones Chavales un mod Que para lo que es Realmente Yo creo que sería un mod Para usarlo Entre Treinta y cinco Y cuarenta O cincuenta vatios La autonomía Es aceptable Hay que tener en cuenta Que tenemos solo una batería Por lo tanto Si le metemos sesenta vatios Pues nos va a durar esto Un suspiro O sea que Pero vamos Este y todo lo que tenga Una sola batería Normalmente la batería Suele cortar En tres con cuatro Tres con cinco voltios De capacidad Por lo cual No sufre Las baterías También si nos cortara Un poquito más bajo Le sacaríamos más autonomía Pero bueno No se puede tener todo La integración Del atomizador Es perfecta Se queda muy muy bien Se quedan todos A ras Totalmente Y eso que Cuando yo vi el polo Que estaba tan elevado Pensé que No me iba No iban a tener Una buena integración Los atomizadores Pero está correcto Y eso se agradece Para los atomizadores Que vengan con la rosca Más pequeña O que no tengan Regulador del polo Pues se agradece Que siempre va a ser contacto El menú En cuanto te metes Tres veces Controlado El tema De la tapa De la batería Cojonudo Pulsa fácilmente Y se queda encajado No maraquea Ni los botones Ni la tapa Ni nada Lo que no me gusta mucho Es el tipo de pintura Podría haberle puesto Una pintura mate Para que no fuera Un imán de huellas Porque vamos Siempre está sucio El puñetero Aunque no tengamos Agujeros de ventilación El mod no es totalmente estanco Por lo cual La batería Respira Y nada más chicos Un mod Pues bueno Yo no estoy seguro El precio El precio de venta No creo que sea Muy alto Y si queréis algo Cómodo Ligero Pues Es vuestro mod Un agradecimiento A Council of Baport Por mandarme el mod Para su revisión Y nada más chicos Que si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Si no te ha gustado Dale a no me gusta Haz lo que te salga De los cojones Pero vapea Coño Que salud Chao Tras Tras Quiero Lo pesaremos en el macro Y veremos No, chicos No me ha gustado nada Bueno Modos construidos Todo Lo veremos Todo en el vídeo Muy increíble Y veremos Y veremos